Soy Diego Pérez Condar, agregado de Lopus Dei. Nací en Pontevedra, he vivido también en Coruña y desde los 10 años en Vigo. Y estudié Ingeniería Industrial en Vigo, en la Escuela de Ingenieros, donde trabajé un par de años. Y también en un colegio, dando clases en bachillerato, en el Colegio Monte Castelo. Desde el año 91 soy agregado de Lopus Dei, pedí la admisión en la obra. Y lo que más me ha ayudado es descubrir la llamada universal a la santidad. Yo en esa edad me estaba preparando para la confirmación y tenía inquietudes. Quería saber un poco quién era Jesucristo y qué tenía que ver conmigo y la Iglesia. Y había muchas cosas que no entendía. Y gracias a una persona de Lopus Dei que daba catequesis de confirmación en mi parroquia, pues me empezó a dar respuestas. Dar respuestas que satisfacían mi inquietud. Y empecé a leer el Evangelio, empecé a tener dirección espiritual. Un amigo del instituto, un compañero de clase que iba por un club de la obra, un centro de formación de gente joven, me invitó un día y me gustó mucho el ambiente. Entonces ahí descubrí la llamada universal a la santidad. Descubrí a Juan Pablo II, descubrí a San José María, descubrí el valor de los sacramentos y me entusiasmé. Y después de un tiempo pedí la admisión en la obra. Ahí empecé a trabajar, a acabar la carrera, pues también dedicándole mucho tiempo a esa labor con gente joven. En el colegio, en la universidad, en el propio Albeiro, que es como se llama este centro. Bueno, a muchos chavales, a mucha gente joven. He dedicado unos cuantos años a ayudar a la gente joven. A lo mismo que yo buscaba con mis 14-15 años a otros chicos de esa misma edad. Ayudarles a descubrir la llamada universal a la santidad. Que Dios nos pide a todos que seamos santos, que le busquemos a Él en las cosas ordinarias, que santifiquemos nuestro trabajo, que hagamos apostolado, que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que nos perdemos si no estamos cerca de Dios. ¿Y en qué consiste estar cerca de Dios? Que no es hacer cosas raras, es hacer lo que un cristiano ha hecho, un buen cristiano ha hecho desde hace dos mil años. Años después, y fruto de la oración, yo hacía oración, hablaba con Dios. Yo he dedicado desde hace años, varios ratos al día a hacer oración. Noté que el Señor me pedía, no una nueva vocación, sino una concreción. ¿Por qué no eres sacerdote? ¿Por qué no eres sacerdote? Pero bueno, yo la verdad es que al Señor no le hice mucho caso al principio. Hasta que ya el Señor insistió más y lo llevé a la oración en serio. Y le dije que sí, que estaba dispuesto, pero me asustaba un poco. No era algo que estudiese en mis planes, yo quería ser ingeniero industrial. Y en eso me llegó del padre, del perlado de la obra, que le llamamos el padre porque es un padre. Y más estos días que estamos conviviendo con él aquí en Torracidad, pues es una maravilla. Tenerle cerca y ver y descubrir una cosa que ya sabemos, que es padre. Pues me hizo llegar la pregunta de si estaba dispuesto a estudiar teología, hacer un doctorado en alguna ciencia eclesiástica. Y con el tiempo, si era voluntad de Dios, recibió la ordenación sacerdotal. Yo le dije que sí, me fui a Pamplona y empecé a estudiar teología. Hice un doctorado en Sagrada Escritura. Y en estas anteriores navidades me llegó la pregunta del padre si estaba dispuesto a ordenarme ya ahora a lo largo de este curso. Y le dije que sí. Se unieron las tres voluntades. Dios, que me lo pedía, con claridad. Yo que le dije que sí, con libertad. Y el padre que puso el resello porque en la iglesia nadie se ordena como si fuese un derecho. Es una llamada de la iglesia. Un obispo te tiene que ordenar. Cuando las tres voluntades se han puesto de acuerdo, aquí estamos, después de unos años, en Torrecidad, a punto de ordenarme. Mañana seré ordenado sacerdote por el prelado de la obra, por el padre. Estoy muy contento y mi familia también está muy contenta. Sé que van a disfrutar mucho de la jornada de mañana. Sé que algunos no se esperan porque es la primera vez que vienen a Torrecidad. La maravilla que va a producirse aquí. La cantidad de gente, gente joven, gente que reza, gente sana. Gente que está a por todas a sacar la iglesia adelante. Y se van a llevar una alegría, estoy seguro. Y yo también. Y por otro lado, lo único que pido es a los que vean este vídeo, si se acuerdan, de seguir encomendando para que haya muchos sacerdotes. Y que los que ya lo seamos, yo a partir de mañana, pues lo seamos 100% sacerdote de santos. Y para eso hace falta que la gente rece. Si los cristianos rezan, habrá sacerdotes. Si los cristianos no rezan, habrá sacerdotes.